Detalles con usted, Nelson. Este es un informe especial. Arnold, se llama Raquel, compañero de control principal de Able Como Habla, Televisión Digital. Bueno, ya lleva un buen tiempo los bomberos subocando un incendio aquí en las inmediaciones del complejo deportivo de la Villa Olímpica. Aquí es una tremenda ondonada, como ustedes pueden apreciar, que la misma manguera le está sirviendo de soporte a uno de los bomberos para poder subocar un juego que se ha registrado. No sabemos si fueron algunas personas que pasaron por acá o como estas zonas también las utilizan para acortar distancia y pasar por el medio del complejo deportivo de la Villa Olímpica. Los que entran por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, otros que vienen de la colonia Villa Olímpica, abajo después hace una quebrada. Ustedes pueden ver ahí la imagen de José José Gómez, que es una gran cantidad de árboles, arbustos, zacateras, que hay acá, pero es una ondonada. También la utilizan como botadero de basura y le prendieron juego y esto representa un peligro para las instalaciones del complejo deportivo de la Villa Olímpica. Los bomberos les han alertado de inmediato, han llegado hasta acá y ya tienen varios tiempos de estar sofocando este incendio aquí en la Villa Olímpica. Así es que hay que evitar estar quemando basura o hacer picardía porque podría ser que esto también se trató de una travesura por personas ajenas a la vía olímpica que han pasado aquí en este sector. Así es que pendientes porque en cualquier momento tenemos más informes a través de HCH Televisión Digital. Usted no se separe, vamos a ir a la pausa comercial aquí en HCH Matutino. Fin de semana, las noticias continuarán después de la pausa a través de HCH Televisión Digital. Este es un informe especial.